El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Proverbios 27.6. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. No podemos imaginar lo importante, lo bueno, lo necesario, que es la retroalimentación en diferentes momentos de nuestra vida. Mire, en nuestro actuar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Mire, la retroalimentación es uno de los beneficios más grandes de poder contar con un buen amigo. Nosotros no podemos ni siquiera pensar los dolores de cabeza que probablemente nos podríamos evitar si recibiéramos esa retroalimentación con un corazón dispuesto. Muchas veces el problema no es la persona que lleva el mensaje, es cómo nosotros actuamos cuando recibimos ese mensaje. ¿Y sabe cuál es el otro dilema enorme de la retroalimentación? Es que, mire este ejemplo, cuando un carro usted lo carga o lo llena de combustible, el carro empieza a consumir ese combustible, pero cuando usted la aguja ya está marcando que está llegando a lo último, o sea, prácticamente está vacío. El carro ya no tiene combustible, pero el carro todavía camina y uno pretende, con ese poco combustible, avanzar al máximo. Sin embargo, en el fondo de ese tanque es donde se aloja toda la suciedad y toda la basura. Cuando el motor succiona la suciedad, los motores de hoy en día están diseñados para trabajar a la máxima eficiencia. Y para lograr trabajar a la máxima eficiencia, los fabricantes hicieron que todos los componentes internos de inyección los hicieron tan diminutos, mire, y con unas presiones tan altas que es increíble lo que sucede adentro de esa cámara de inyección. Para que el combustible sea aprovechado al máximo, es pulverizado a un nivel de eficiencia impresionante. Pero sucede algo, que cuando el carro jala el combustible que está hasta abajo, el combustible que está contaminado, porque por gravedad toda la basura se va para abajo, porque es pesada, esa basura forma tapones, y cuando forma esos tapones, da fallones el carro. Y cuando usted viene a sentir ese carro que estaba funcionando correctamente, empieza a perder potencia, empieza a perder fuerza. El carro en poco momento usted va a ver cómo ese carro ya no va a arrancar al punto de quedarse detenido. Exactamente así, nosotros tenemos que tener cuidado de esa retroalimentación, porque si la retroalimentación no viene de lugares confiables, mire, nosotros nos va a pasar como ese motor, ese carro, usted se va a parar, va a mostrar esos fallones. Por eso es que siempre que usted busca retroalimentación, es necesario, como dice el versículo, este versículo es precioso, porque trata que el amigo, aunque no nos guste lo que él esté diciendo, nosotros con un corazón humilde y sano, esa retroalimentación puede ser una perla para nuestra vida. Y entonces, tenemos que buscar al amigo que no tenga un interés sobre nosotros, pero que siempre busque ayudarnos, pero por el otro lado, nuestro corazón dispuesto, lleno de humildad, para que podamos hacer con esa retroalimentación lo que Dios pretende usando al amigo. Pero mire, como cambia el versículo, cuando usted se puede topar con una persona, también que le sonríe, que lo abraza, que le dice que lo valora y que lo quiere, y que quiere lo mejor para usted, pero es preferible un mal momento con un amigo, que una sonrisa y un beso de su enemigo. Busquemos amigos auténticos, mire, que no sean tres o diez versiones de sí mismos, personas auténticas, que allí esa retroalimentación será poderosa en nuestra vida, pero recuerde que el que tiene el corazón humilde es capaz de recibirla de la mejor forma. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias por tu versículo, te damos gracias porque necesitamos esa retroalimentación en nuestra vida, Padre, para avanzar como tú quieres para nosotros, Padre. Te bendecimos, te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.